En entrevista con medios de comunicación, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, señaló que la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados podría darse hasta 2024. No descartó abrir otros canales de diálogo con diferentes sectores. Todavía quedan ocho meses, nueve meses para que termine esta legislatura. O sea, se va para el 2024. Para el siguiente periodo de esta legislatura, sí, desde luego. La discusión en el Pleno, pero puede haber en el mes de enero, en el mes de febrero, pues un diálogo abierto, nuevo, complementario, que organice el órgano político de la Cámara. No estamos discutiendo el fondo, no se está cancelando el dictamen. El dictamen está vigente, estará en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Que la aplicación sea progresiva, se cuente por años, de tal manera que el impacto económico en las unidades de producción del país, en los comercios, en todos los lugares donde hay un quehacer económico no sea tajante de un solo golpe, sino que sea paulatino.